Son las 9.52, un gustazo de recibir esta mañana a Marilú Esponda. Ella nos acompaña para platicarnos de los jóvenes y la época navideña. ¿Cómo estás, Marilú? Bienvenida, Marilú. Muy bien. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien. Pues es un gusto estar aquí. La época navideña y los jóvenes, ¿qué relación tiene eso? Así es. Bueno, pues yo pensaba hablar justo como el futuro de la Navidad. O sea, estamos en una época donde hay muchísimos cambios, donde queremos cambiarlo todo. También cambiará el sentido de la Navidad. O sea, ¿qué va a pasar con las tradiciones navideñas, tanto mexicanas como de otros países? O sea, ¿cuál es el sentido de la Navidad? Y entonces, pues quería traer este tema a la mesa y hablar primero, o sea, Navidad, ¿qué significa? Navidad viene de nativitas, que significa nacimiento. En Christmas es la misa de Cristo, la llegada de Cristo, la venida de Cristo. Y es como, a mí me gusta ver la frase que habla, que dice que la Navidad es cuando el creador del universo viene a visitar su mundo en persona, ¿no? O sea, como la irrupción de Dios en el mundo. Digo, creerás o no creerás, pero algo hay de eso, porque hay un sentimiento muy especial en esta temporada. Exactamente. O sea, viene, o sea, irrumpe Dios, ¿no? Entonces, yo creo que en el mundo se pueden dividir, se pueden distinguir, como que hay dos tipos de personas, ¿no? Los que buscan a Dios y los que no saben que lo buscan. Pero en el fondo todos anhelamos esto que nos da paz, verdadera, amor y alegría, ¿no? Y entonces, la época navideña es una época como que nos da la oportunidad de volver a lo más importante, ¿no? A lo básico. ¿Y tú crees que los jóvenes por ahí, por las tecnologías o por su nueva manera de ver la vida de esa tan día a día, puedan llegar a alejarse de esto o a lo mejor eso los jala y los ubica un poco más? Pues yo creo que el sentido nunca va a cambiar. Lo que cambia es la forma de actualizar, ¿no? Y de integrarlo en la vida. Entonces, los jóvenes siempre podemos volver a nuestras raíces, a los orígenes, ¿no? Y descubrir lo más profundo y lo que nos llena, o sea, lo que nos trae la respuesta a todos los interrogantes que tenemos todos los seres humanos. No, y además es una época en la que el ser humano relaja el cuerpo como que reflexiona y en esa búsqueda, en esa reflexión, pues pasa mucho esto, ¿no? Gente que se siente muy vacía pese a tener muchos recursos materiales o se siente muy popular y al mismo tiempo está sola y de repente encuentra los valores esenciales, ¿no? Exactamente. Es el momento de llegar a lo fundamental, que por eso nos la pasamos con nuestros seres queridos, ¿no? Claro. Y buscamos lo más importante. Hace poquito vi un video en donde le preguntan a la gente ¿Quiénes son las personas más importantes para ti? Entonces ya empiezan a decir mi mamá, mi abuela, mi hermano, etc. Y luego les preguntan ¿qué te gustaría regalarles? Entonces empiezan a decir algunas cosas materiales, una casa en la playa o un caballo incluso, así, ¿no? Y luego le dicen ¿y si fuera la última vez, o sea, la última Navidad que pasaran juntos, ¿qué le regalarías? Entonces cambia totalmente y... Son una carta, ¿no? Estaría con él. Estaría con él. Compañía. Y le daría mi tiempo, o sea, me daría a mí mismo, que es como lo más valioso que tengo, ¿no? Es lo que tengo en realidad. Sí, porque muchas veces también en estas temporadas vemos una oportunidad para salir y dejar a los demás, y oportunidades para salir hay muchas, pero para estar con la familia son pocas, ¿no? Y para estar con los amigos y con los compañeros, y pues ahí está, esta es la temporada ideal. Exactamente. Y yo digo, o sea, si queremos pasar una Navidad más feliz, lo que tenemos que hacer es hacer algo por los demás, ¿no? Exacto. Hacer algo por los demás y sobre todo por las personas que... El otro día estaba viendo que es temporada de Adviento, son cuatro, se descienden cuatro velas, y lo esencial y lo que se recomienda estar en esta lectura, decía que cada semana, cada lectura, pidieras y ofrecieras un acto bueno que vayas a hacer esa semana. Exactamente. O sea, un acto de caridad. Y yo creo que eso sí te va preparando para una temporada del nacimiento, y es el nacimiento de las mismas personas, el renacimiento de cada uno de nosotros, pues si has sido gandalla, egoísta y lacra, o sea, a lo mejor en ese tiempo cambia. Puedes hacer algo un poquito. Puedes ir cambiando. Exactamente, por supuesto. Muy bien. Maridú, pues los jóvenes yo creo que no. Esto lleva miles de años y va a seguir. Exactamente, va a seguir igual. Y pues yo creo que sí es bueno, como tú dices, que dejemos en este tiempo de, bueno, ser un poquito menos lacras y al contrario. Menos lacras, sí. Poder dar todo lo mejor que podamos a los demás, y así vamos a ser también, pues, tener una... Mejores personas. Mejores personas y más felices. El nacimiento del niño en cada una de las personas que está aquí. Así es. Gracias, Marilú Esponda. Gracias. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Dónde están tus redes sociales? En mis redes sociales, en Twitter, Marilú Esponda, en Instagram y en Facebook. Gracias. Nosotros nos vamos con Erika Kaiser. Platica.